Las chicas de fútbol TUSU 19 que van a jugar la final y tenemos las chicas ya haciendo todo el calor de platense y vamos a ir acompañando rápidamente ya está por comenzar vamos a ir viendo a la gente que viene a acompañar así empezamos y vamos ahí está, la gente que viene a entrar ahí está así tenemos la gente que viene a entrar ahí la tenemos vamos mostrando a la gente ahí vamos seguimos por acá yo dije que iban a salir ahí está vamos por acá ahí está, alentando bien, bien, ahí va allá arriba, allá arriba allá arriba, ahí va, ahí vamos por acá, seguimos por acá seguimos por aquí despacito, ahí vamos vamos por aquí vamos bajando por acá ahí está ahí vamos por aquí mostrando a la gente que viene a alentar la gente que viene a alentar ahí tenemos a la gente que viene a acompañar ahí, ahí, allá allá, allá, allá ahí tenemos la gente que viene a alentar y ya empezó el partido ya está todo por empezar vamos a trabajar por la final ahí tenemos a la gente Ahí va, los pacientes, hacia arriba, ahí, allá, los pacientes de Juventus, y ya, mira la bandera, ahí tenemos la gente que viene a alentar para este partido, ¿sí? Dónde se va a decidir con ese campeón de esta categoría sub-19. Y acá tenemos las chicas haciendo descanso en calor, ¿sí? Ahí las tenemos. Muchas gracias, señora. Nos vamos a ir matando a la charla. Las chicas de Juventus, ahí vamos. ¡Gracias! 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 Gracias.